Querido equipo mundialista de la aposta, ¿mundialista? ¿Nos vamos al mundial? ¿Nos vamos a Rusia? Ah, al mundial de 40. Habla serio, pues. Bienvenidos a un nuevo Chuchaki de Gol. Como no podía ser otra manera, a esta altura del año, nos toca hablar del sorteo del mundial 2018. Qué fea esta huevada de ver el sorteo sin que esté Ecuador, ¿verdad? ¿Qué? ¿No puedo decir huevada? ¿Es todo el mundo que dice huevada? Qué huevada. Bueno, está bien. Qué horrible que es ver el sorteo del mundial sin la presencia de Ecuador, ¿verdad? Es más o menos cuando te tocaba bajar al recreo y veías a todo el mundo comiendo en el bar y tú andabas sin un centavo en los bolsillos. O cuando estás en la discoteca y ves a tus panas compeladas, bailando, pegado, y tú como Gil tomando cola, sentado en una mesa ahí en el fondo. O como cuando ves las preguntas de la consulta y no te invitaron a hacerlas. Ya, está bien, Luis Eduardo. Yo sé que esto es fútbol. Dale, dale, tranquilo, brother. En definitiva, el sorteo nos volvió a meter un cross de derecha al mentón para volvernos a poner 20 o 30 años atrás y recordar lo que era ver el mundial por televisión. Mamita, qué malos recuerdos. Eran esas épocas en donde medio Ecuador festejaba los goles de Bebeto y Romario, en donde otros soñaban con Batistuta y Canilla, y en donde una gran cantidad de compatriotas eran más colombianos que Gaviota, la de café con aroma de mujer. ¿Que no saben quién es? ¿Que en serio no saben quién es Gaviota? Por favor. Qué linda mujer. Si no me creen, vayan y pregunten. Y esa, queridos amigos, es la cruel realidad. Volveremos a ver un mundial por televisión. Inicio de espacio publicitario. Si ustedes son ejecutivos de una empresa de televisión pagada que transmitirá en vivo los 64 partidos del mundial en HD, reportes desde las diferentes sedes y programas en vivo desde la tierra del vodka y la perestroica, este es el momento para pautar aquí, en Chuchaki de Gol de la Posta. Fin del espacio publicitario. Y con esta realidad ineludible, tendremos que buscar otras elecciones con las cuales nos una alguna afinidad. En mi caso, voy a apoyar a la argentina de mi papá, y obviamente del mejor del mundo, de Leo Messi. Seguramente algunas chicas apoyarán a la selección Colombia de Maluma Baby y también de James y Falcao. No me quepa la menor duda que algunos se pondrán la camiseta de Panamá, porque con el bolillo, más de uno tendrá recuerdos imborrables mundialistas. ¿No es así, Inges? Y como en todos los países hay noveleros, más de uno se tatuará a Paolo Guerrero y se cambiarán al ceviche peruano. Y lo más probable es que Gareca tenga más hinchas que Fuerza Amarilla y se transforme en un candidato, sí, para reemplazar a mi tocayo de cejas. Pero no van a ser las únicas elecciones que tengan el apoyo de los ecuatorianos, pues Brasil, uno de los grandes favoritos, lleva ya algún tiempo en Ecuador formando torcidos, eh, perdón, formando torcedores. Pero no hay que olvidarnos de las elecciones europeas, Alemania, Inglaterra, Francia y también la selección de Bélgica, que tendrá a nuestro más fiel representante de la colonia ecua-belga, seguramente dependiente de lo que pase en el Mundial de 2018. Eso sí, ha pedido que no quiere ver ningún partido de Nigeria, porque ver tanto moreno y de verde no le trae buenos recuerdos. Lo cierto es que todavía faltan algunos meses para que podamos seguir digiriendo esta sensación de volver a un campeonato del mundo sin nuestra selección ecuatoriana. Por eso yo los dejaría con lo que sería nuestra canción oficial, Sí o no, Delfín. No puede ser. No puede ser. Nos vemos en un próximo Chuchaquí de Gol.